Jalisco espera para el próximo año y medio una inversión de 250 millones de dólares y la creación de 10 mil empleos, como resultado de la gira que realizó el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz por San José, California. El mandatario estatal aseguró que gracias a este viaje al Silicon Valley, Flextronics invertirá 50 millones de dólares, Sanina otros 48 millones de dólares y HP 15 millones de dólares en proyectos de crecimiento en la entidad. Destacó que también se amarraron inversiones de Intel, Jabil y de otras empresas de industrias creativas y de desarrollo 3D, las cuales ya no vieron el tema de la seguridad como un impedimento para apostar por el Estado. Era como el primer tema, hoy tal vez un par lo tocaron pero ya como último tema, es decir ha mejorado y queremos que se mantenga así, queremos que siga habiendo vigilancia, queremos que los corredores sean cuidados, es decir, pero hoy fue como uno de los últimos temas, en el 2013 pues prácticamente ese tema lo referían casi todas las industrias, uno, entonces trabajamos en coordinación con ellos, dos, el tema de tierra, también donde no tenían posibilidad de crecimiento, les ofrecíamos tierra dependiendo el número de empleos o el compromiso al que se sujetaran para cumplir en la generación de empleos. El mandatario estatal explicó que han podido atraer estas inversiones con incentivos fiscales, la exención de 30 millones de pesos del impuesto sobre la nómina y el ofrecimiento de tierras para instalarse, aclaró que en esta ocasión no se comprometieron terrenos del gobierno del Estado a cambio a la llegada de nuevos proyectos. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, quien también fue parte de esta misión comercial, afirmó que acordó la creación de bolsas de trabajo dirigidas a las colonias aledañas a las empresas para facilitar la movilidad de los empleados. Los casos, por ejemplo, de Jabil o de Flex, que son dos empresas instaladas en el municipio que muchas veces, en épocas anteriores, contrataban personal de algunos otros municipios y los desplazamientos eran muy largos, por ejemplo, en Tala, en el Arenal o en el Salto incluso. ¿Qué es lo que queremos? Privilegiar, sobre todo a las personas, a las familias que viven en zonas del municipio, como pudiera ser Carretera Colotlán, donde tenemos alrededor de 150 mil personas. En esta gira de trabajo se inauguró el Centro Jalisco en San Francisco para atender a 30 mil migrantes jaliscienses. El gobernador Aristóteles Sandoval visitó Google y promovió Ciudad Creativa Digital sin dar aún resultados de estos ejercicios. El mandatario anunció que viajará en octubre a Japón para continuar con la atracción de inversiones en la industria automotriz. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.